Música 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 Vamos a ver Se va a ir de la espalda A ver que dice Buenos dias Que le vaya bien Que tal Los homers Y como fue los de rancho visor mal porque me colgó. No, no quiso más. ¿La colgó de lazo? ¿De qué? Colgó la llamada. Y le salió viento. Así que salió bien pez. Sí, sí, ya ve lo que le decía, que ese señor de Rancho Vistión, viejo Cuico. Así que no nos va a ser el jurado. Ya sabía yo que sí. Yo le estaba contestando y le dije, mire, no la miro, me dijo. La miro, de chiquito, me sé que mejor me salió con Bahía Uncalá así. Ay, ya va. Escuche pues. Escuche, no sé, escúcheme. Bueno, no sé si es gordo o le dije yo. Es pesado, ese hombre. Ay, ay. Y así seguido, y de ahí nos dijo que, ah, él dijo que era un tosco, que no sé qué, que no sé cuándo. Usted le hubiera dicho para ese pájaro así tentado. Y él vino y le dijo, las estoy viendo, nosotros viendo así, alrededor, porque nos asustó que están aquí. Y no, que tenía la magia de la televisión, que no sé qué, dijo el hombre, más creen. Que es la magia de su amor, eso se aprovechan de la gente, por las facilidades que tienen de la tecnología. Sí. Ay, sí, es feo. Pero bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer ya? Hay que buscar solución. Hay que buscar otro. ¿Y usted, Carolina? ¿Yo qué? ¿Y cómo vamos a hacer? Pues si así lo vamos a dejar, ni modo. ¿Pero podemos? No nos andas rogando. ¿Podemos cantar y bailar? Pues sí. ¿Y entonces podrán disfrutar un rato? Si él no está, está igual, no modo. Hasta que venga la vecinita Vilmita que hagamos bien, como se deben las cosas, porque no estemos peleando. Y ustedes solo disfrutaron un ratito, que hagan lo que ella dijo de cantar y todo eso. Esa vecinita Vilmita lo goza toda. Ella no hubiera puesto así a bailar. ¡Gózalo! Bueno, mucho que me gusta bailar. Sí, sí. ¿Usted salió igual que ella, va? Sí, a mí también me gusta bailar. Ah, pues con razón se parece. ¿Y entonces cuál canción va a cantar o el chiste? Yo no sé qué. Es en la cantada. Yo ya me imagino en la carona. Y como usted es la primera, siempre usted va a comenzar a cantar ahorita. ¿Y por qué la primera? Si siempre va de primera, es que vamos de mayor a menor. No, no. Y usted es la mayor, así que usted va a cantar. Me dijo, viejita y aguadita. Sin ofender, porque eso está bien duro. ¡Ay, sigue fuera de la cancha! Es como la canción que aquella mujer cantaba, dura. Sigo, la echada pasa. Dura, dura, dura. No vamos a seguir de echada, decimita. Hable bien, es acostada, porque la mujer no... Bueno, pero... Somos animales de la creación. Entonces me voy yo. ¡No, cántese! No, cántese, cántese. Es que ella... No, no me agreda, pues. ¡Ay! ¿Y por qué me pongo? Me pongo ir a parar, me pongo. Mira, está volviendo. Y ahí más. Lleva otra dimensión, ¿verdad? Sí, mire, la música hay que disfrutar, la estar discutiendo. ¡Cántese! A mí hay una canción que me gusta mucho, 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 mucho. ¿Sí? ¿Cuál? Que dice, Bésame sensacional, Bésame hazlo ahora. Bésame espectacular, Bésame. Que se vayan las horas, Haré que el mundo se te olvide, Que en torno a nosotros iré, Tu boca es la mía, elige. Después no digan que me podiste. Ay, yo amo la música, bailar. ¡Bárbara! ¡Bárbara! Esa canción linda, a mí me la he dedicado. Ay, sí. Ya me imagino que usted con su cara, a mí me la he dedicado. Ya va con eso usted. Me dedica. ¿Y usted? ¿Cuál le gusta? Me gusta una de Marc Anthony, que dice, Valió la pena, Era necesario para estar contigo. Tú eres una bendición. Eso sí me encanta. Ay, sí. Sí, eso también me encanta. Más para bailar salsa y en balito. Y Marc Anthony, con el sabor. ¿Y usted cuál le gusta? Ah, la mía. Pero el que no me acuerdo cuál era, pero a mí me gustan varias. Mira que me están siguiendo las hormigas. Ah, a mí me gusta este. Yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí. Y lleguemos a amarnos, soñarnos. Ay, a mí sí me encanta. No sé que no puedo cantar, pero yo disfruto el máximo. Es lo importante. Pues sí. Que uno no es cantante así, guau, que digamos, pero que lo disfrutemos y que nos alegremos un rato. Ah, así es. ¿Y a usted? Ay, mira, a mí me gusta una que ha salido, una nueva de Pablo. Ay, Pablo. Ay, ya sé cuál le gusta a usted. Esa es la nena maldición. Cabalita le queda. Ay, ¿cómo es usted? Qué feo. Cabalita le queda. No, muchachita. Cántenla para que viene bien bonita la letra. La música de hoy usted. No, es bien bonita la letra. Cántela, cántela. Es que dice algo bien bonita. No le ayudo al coro. Cántela. Hey, baby, no. Wow. ¡Cántese! No, 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 no. Es que no. Es que no. Es que ese es el coro. Usted cómo le va a cantar uno de David, ¿no? Al final. No, no. Ay, no. No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regale su atención. Wow. Pues yo me voy a cantar. Vaya, eso me gusta. Pero yo me gusta cuando dice que tiene muchos pretendientes y no sé qué. Ay, esa yo no me la puedo. Más me la puedo yo dar, Marita. Sí. Así que de la canta me pida. Cántela. Que no me encanta cantar. Y yo escucho música. De todo porque ahí cuando me fumo a barrer y hacer. Es bueno escuchar música. Oye, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pues... No sé. Seguir practicando. Practiquemos. Mire. Y sí. Vale, hay que ser así. Hay que ser, volver a hacer lo que ella planeó. Llamarle a la divinita. Reorganicemos. Vamos para acá. Mira, yo creo que... Lo que seguimos haciendo. Sí. Miren que bonita se ve el caballo. Ay, el caballo. Ay, eso sí me gusta regalen. ¡Qué quiero! ¡Qué quiero! ¡Qué quiero! ¡Cállate! ¡Qué quiero un caballo, mi amor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mi amor! ¡Qué quiero! ¡Adiós! ¡Qué quiero! Y yo te enseño a hacer todo, mira, ¿pero qué estás haciendo vos? Vaya, ¿y entonces? ¿Y quién es el que se comporta puro niño? ¿Yo? Sí. Allá estaba una vecina diciendo que usted era más viejo que el tupo pedo. Vaya, ya ves. ¿Ah, qué estaban diciendo allá? Pero tienen un problema ellas porque si no me lo dicen enfrente a mí es que les tiemblan las patas. Ah, bueno. Es que allá iba pasando y yo dije, este niño es más viejo. ¿Y quién dijo eso? Ahí. Ahí. No, ve, si esa señora linda aquí no se dice, ¿qué pasa con las niñas? También dice así, hasta se apaga, hasta se apaga. Hola. Niña Lola. Hola, niñas Lola. Niños Lola. Niños Lelo. Niños Lola. Es como que fuera bichito la paz de él. Él, si se le entiende porque es un niño, pero usted ya está viejo, reviejo, más viejo que tu cojero. Vaya, Dios, Dios, que le dije, ¿qué le estaba diciendo? ¿Y por qué le dice eso? Es que si eso es lo que me enoja, ¿cómo trata al niño? Mire, usted ha tenido algún mal de amor recientemente. No, para nada. Entonces, ¿cuál es ese? Es que la verdad, ¿por qué tratan de malar al muchachito? Mire, lo veo ahora. Mire, y después de todo lo que me dijo aquí esta señora, mire. Señora, su tía. Claro, por supuesto, y bien bonita, bien elegante. Porque las señoras pueden ser señoras, pero bien puestas. Pero yo no soy señora. Mire, ¿cuál es el motivo que me he traído aquí? Sí, ajá, tirando toda esa basura. Ajá, pero todo eso es indirecta. Sí, pues sí. Indirecta no, si de lo di en su cara. Todo lo de ofensiva, ¿va? Vos seguís jugando, porque estas cosas, todo ese resentimiento no se me ha que guardar. Ponga atención. No, ¿qué le queríamos contar? Lo bonito que anda organizando la doña Mirna. Sí, ella siempre es bien guapa, ¿va? ¿Qué? Ella es bien guapa. Ya le va a dar todo. Sí, está delisando. ¿Y por qué? Y no ve todo como se ha tratado de mí. Eso es amor. Y mira una escoba con falda ahí, va detrás. Mire, le dice. Con falda, Daria, escoba con falda es usted. Su medio de transporte tal vez. ¿Cómo fue? No me está ofendiendo a ser abusivo. ¿Quién vino primero, dime? ¿Quién vino primero? ¿Ves? Vivo abusivo. Vivo abusivo. No me voy a dar de comer, porque por su culpa me quedé sin maíz para las tortillas. Ahí estamos a matar. Y las tortillas se comen cada vez que juegan. Y mire, ¿y las caricias agresivas qué? ¿Qué pasó? Mire, ¿y por qué? Ah, pues se pone celosa porque yo veo guapa a la Mirna, ¿va? Ah, pues sí, es que ella es chelita. Y ella es bech. Pues sí. ¿Cómo soy yo? Con bech. Todo en paliada. Una bechpa. Y esto también. Bueno, ¿a qué venía, pues? A hacer mis ojos. ¿Qué tal eso de la señora Mirnita? Ajá, que ha... A vercinita. ¡Mirnita! No, no, ella bien bonita estaba. Y se trata, pero... Ando organizando bien todo aquí y ha sido bien así como la Vilmita que... No, pero no le vaya a salir diciendo eso a la Vilma porque se va a encachivar. Se va a poner celosa. Pero la cosa es que tenemos que ayudarle a organizar, pues porque cuando ese señor todo feo del Rancho Visión, este, no le quiso ayudarle a todo pesado, entonces... Ah, mi reales. Una pregunta así, sin resentimiento. Y usted siempre que alguien no le presta bola, le dice feo o viejo. No, porque él trata mal a la gente, bien pesado. Sí, la Carola dice que le decía, mire, no la veo, le decía al viejo. Ah. Viejo chueco, dice la gente. Ah, sí. Sí, así. ¿Qué cuesta? ¿Por qué? Bueno, yo no sé, no me conto, yo no puedo andar hablando de la gente. Digo, yo. Y si hablo de la gente tengo que decir cosas como la de la niña Mirna. Miren, bien guapa, bien bonita, le sientes, he volado. Sí. Pues entonces las cosas que estábamos organizando, eso de la cantada, ¿verdad? Ustedes cantando, no, nosotros chistes, chistes queremos jugar, no, 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 cantar. Cante, 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 cante. No se puede ser la canción, una que dice La Flor Pálida. Yo ahora me puedo un trabalengo que dice, pero eso dejémoslo para si hacemos el concurso no porque tengo que ir al baño usted tengo que ir al baño vechín y hablar que quieren que me haga aquí en frente de ustedes no hombre en frente de ustedes no me voy a hacer ya me voy perfecto no le hagas caso ¿mejor me voy para arriba? si ¿qué niña? estoy apoyando fíjate bueno la cosa es que hay que ir a organizar eso y a ver si convencemos más que me hizo que me sentara otra vez me llevo al banco porque yo a los tres de Alberto no se los regalé